¡Ahh! ¡Conchibar! ¡Hola, hola mi gente! ¿Cómo están? Día domingo, nueva ruta. Acabamos ya de llenar estanques. Como siempre, en estas fechas está nublado, está haciendo frío. Pero eso no nos impide... ¡Ejale el saludo a Motoko! Pero eso no nos impide salir a disfrutar de nuestras máquinas. Hoy va a ser un día bien entretenido. Vamos hacia Machalí. Allá nos vamos a juntar con un amigo, Francisco. Un falconero de tomo y lomo. Y él nos va a llevar a un lugar muy especial. Que es la mina La Juanita. Que creo que ahí también hay una tubería de madera, que es un monumento cultural. Así que... Va a estar bien entretenida. Además vamos a hacer un review... De la Lifan, que va ahí. Que ya tiene... 2000 kilómetros. Así que ya podemos hablar ya, ciencia cierta. Cómo realmente las motos y cómo se comportan. Así que también vamos a hacer un review. No sé si va a ser en este mismo capítulo. O lo vamos a dejar para un capítulo aparte. Pero sí vamos a hacer el review en este viaje. Así que, sin más preámbulos. Con ustedes, aquí comienza un nuevo capítulo de Marco el Moto. Ahora ya estamos ya en... Vamos rumbo hacia Machalí. Firme y derecho. Por la Cinco Sur. Hola, buenos días. Dos. Nos atrasamos un poquitito como... Te habrán dado cuenta, po. Oye, recién cruzamos el peaje, po. Así que ahora voy a cachar el mapa y para saber cuánto estamos desde tu casa. Pero ya debemos estar cerca, po. En un par de minutos. Pero pasamos recién el peaje, po. Ya, llegamos ahí a la casa de Francisco. Que va ahí en su falcon. Falconero ahí, de tomo y lomo. Y ahora ya vamos rumbo ya a la mina La Juanita. Con Francisco nos conocemos hace... Hace varios años ya. Hace un par de años atrás con él fuimos a una ruta. Que yo se las recomiendo que tomo toco. Sí o sí debe hacer a lo menos una vez en su vida. Que es la ruta al Cristo Redentor en Argentina. Es una ruta, es un encuentro que se hace todos los años. Por ahí por febrero, a fines de febrero. Que lo organiza un club en Valparaíso. Que es el club de motocos más antiguo de Chile. Y se organiza todos los años. Y con Francisco, bueno, me invitó hace un par de años atrás. Tenía en esa época una CBR, una CBR 250. Y fuimos igual, ¿no? De hecho fui con mi hijo, iba de copiloto. Nos fuimos un día antes, llegamos hasta Uspallata. Por ahí les voy a mostrar unas fotitos. Y después subimos al Cristo. Fue algo impresionante. Eran más de mil motos de distintos países. Porque es el encuentro motoquero más alto del mundo, sí. El Cristo Redentor debe estar a unos 4.000 metros de altura más o menos. Ahora vamos a doblar rumbo hacia Acoya. Hace un par de años atrás, vinimos con un grupo de amigos de Peumo. A compartir un cordero al palo acá. Donde Mauro, un amigo motoco también. Que aprovecho para mandarle un saludo. Que él conoció acá, a su señora acá en Coya. Y se quedó por estos lados. Les voy a mostrar una fotito ahí de ese encuentro también. Que estuvo espectacular. Disfrutando de ahí. De su cordero al palo. Pangal. Altura 920 metros estamos. Acá es donde se ingresa y hay que entregar el carnet. Hay más amigos motocos también. Acá estamos en el retén de Pangal, donde para llegar a la mina, sí o sí hay que entregar los carnets. Recién estábamos conversando con un grupo de amigos, que ellos vienen de Santiago, también van a la mina. Así que vamos a agachar acá ahora para entregar el carnet. Acabamos de entregar los carnets. Nos dieron los horarios. El horario de subida es hasta las 2 de la tarde. Y como es una sola vía, entonces para no tener que toparnos con vehículos en sentido contrario. A las 2 de la tarde uno ya puede comenzar la bajada. Así que vamos a ver si llegamos a la mina. Los amigos ahí nos preguntaron si es que habíamos venido antes. Esta también es nuestra primera vez. Sí. Oye, esto va increíble. Acabamos de subir hace unos pocos metros y la ruta ya se venía espectacular. Paramos acá un rato. Ahí está la Distron, la Falcon, la Lifan. Paramos acá porque, fíjense, esa maravilla. La cascada que está allá. Y ahí acaba ya de ir, ahí viene mi hijo con el pancho. Esas son las ventajas de tener un guía que conoce el área. Por favor, vean esto. Vamos. Qué maravilla. Por favor, contemplen esto. Está espectacular. Sácate fotos. Bienvenido a los hogares que hablas. Jajaja. Jajaja. Mira el peumo, güey. Oye, pero esto, güey, es como, no sé, güey, es. Oye, está maravilloso, güey, la cagó. Qué maravilla, güey. Vine recién para acá porque estaban pasando los amigos motocos, los que venían desde Santiago. Pero estoy seguro que no conocen esto. Llegaron y pasaron. Lo que nos hubiese pasado a nosotros, si nos anduviéramos con Francisco. Entonces vine, por si veo pasar alguno de ellos, para que paren acá. Los vamos a hacer parar, por si es que quieren conocer este lugar. Compárense, lo que pasa es que recién pasaron unos amigos de ustedes y pasaron de largo. Y como ustedes son de Santiago, mira, por acá hay una metida y acá hay una cascada, un lugar súper bonito. Por si quieren parar ahí, y ahí hay un túnel y llegan a una cascada que está justo acá. Pero nos metemos caminando. Caminando acá, si está, un par de metros acá nomás. Damos, toca. Hay que ser solidario y aparte que estas picadas, ellos vienen desde Santiago. No las conocían, ni yo las conozco, que soy relativamente de la zona. Bueno, acá estamos con Canilo, presidente de Línea Continua. Presidente, fundador, único. Un grupo de motocos acá, que son de Santiago, que nos topamos acá. Entonces, cuéntenos un poquitito más o menos, qué andan haciendo por acá. Mira, teníamos la intención de subir al cajón, gracias a Álvaro. Pero empezamos a ver las noticias, empezamos a ver el barro, empezamos a decir. Y dijimos, ¿por qué no probamos nada en la ruta? Y está esto de, mira la Juanita. Así que vinimos a conocer, armamos un lote bastante grande. Y vamos a ver qué pasa aquí. ¿Qué nos espera? Bueno, bueno. A mí también es primera vez que vengo para acá. Así que, de hecho, acabamos de conocer acá la cascada espectacular. Así que esperamos tomarnos también más arriba, seguir juntos para allá. Llegamos juntos y nos vemos y vamos grabando para arriba. Vale, compañero. Bueno, acá tomamos un poco la delantera, ya que los amigos de línea continua quedaron un poco más atrás. Y esta ruta realmente no para de sorprenderlos. Unos paisajes maravillosos, las montañas, se veían las montañas nevadas, el terreno, el ripio, la tierra. No, espectacular. Bueno, si es que vieron el video de la ruta a las termas del Flaco, podrán ver que hasta el momento la ruta va muy parecida. Unos paisajes muy parecidos. La ruta en sí, el río. No, hasta el momento era casi lo mismo que ir a las termas. Lo que no sabíamos es cómo se iba a poner un poquito más adelante. Y aquí ya comenzaba la verdadera aventura. El ripio que tuvimos un poco atrás fue un pequeño tentempié, porque esta subida se le conoce como caracol. Una subida interminable muy, pero muy empinada. La cámara a lo mejor no lo aprecia, pero era muy empinada. Unas curvas muy cerradas y aparecían unas piedras de la nada. Donde allí ya hay que tener ya cierto conocimiento del offroad, porque hay que aplicar un poquitito de técnica. ¡Qué maravilla! ¡Esto es offroad, hijo! ¡Esto es the real offroad! ¡Flaca! ¡Wow, weón! ¡Mire! Ahí están las bestias que se han comportado de una forma pero increíble. Y este es el tubo. Un monumento histórico que empezó a construirse en 1917, la tubería de Pangal. Y esto es de madera y todavía funciona. Esa es la ingeniería de la que estamos hablando, de 1917, y aún está operativo. Vean, fíjense allá cómo sale el agua. O sea que está funcionando, está operativo. ¡Qué maravilla, weón! ¡Qué mágico! Acabó. Allí sigue ahora este video. Tienen que verlo sí o sí porque va a quedar espectacular. Y ya está. Andera chilena, haciendo patria, refugio de la agrupación de pequeños granaderos de Machalí. Se supone que un par de metros más allá, o un par de kilómetros, pero no mucho, está la mina La Juanita. Según nuestro guía, Francisco, que está allá, la última vez que vino esto aquí estaba cerrado, entonces llegaron hasta acá, pero ahora está abierto de par en par, incitándonos, invitándonos a que entremos, y ahí dice peligro no pasar explosivos, entonces estamos aquí en una disyuntiva, que es lo que hacemos, queremos pasar, pero no queremos pasar. Así que mi hijo allá está armando todo, porque le pusimos unos detectores antibombas al dron, entonces lo vamos a hacer volar para allá a ver qué descubre. Nótese que en esta misma Falcon, hace un par de años atrás, cuando les comentaba yo que subimos al Cristo Redentor, en esta misma Falcon fue que subió el hombre, acá, con esta agrupación de Falcon Trail Chile, con ellos subimos. Buena ruta, pero no sé si es algo que yo haría, por ejemplo, todos los años, yo creo que es algo como, es como una experiencia que hay que vivirla una vez. Fue ir solo en 5 grupos, o sea, con un par de amigos, pero no todos, porque si bien es cierto, fue un espectáculo eso, pero eran demasiadas motos, eran como 1300, 1400 motos, muchas, muchas motos, y la subida era un desfile de compadres sacándose la cresta, y nosotros ahí en la CBR, en primera subiendo, tranquilito, voy a dejar con ustedes imágenes, solamente, no vamos a meter bulla, nos vamos a callar, para que traten de comprender un poco la majestuosidad de esta. y ya seguimos ruta que nos estábamos entreteniendo un ratito con el dron y casi me saco la cresta un par de veces por venir guayando con el dron porque lo tenía aquí en el comando y el francisco con mi hijo se vinieron muy acá adelante pues a todo esto tuvimos un buen rato paradas ahí en el portón con la duda si veníamos o no y pasó una camioneta que llegó hasta la mina así que ahí nos decidimos hoy vean esto qué hermoso qué maravilla hoy esta ruta está dentro de las mejores que he hecho por lejos qué maravilla y 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 ¡Que venga para acá en su motito! A ver si valió la pena todo este recorrido. Aunque la verdad de las cosas para mí ya no valió ya. Es espectacular esto. ¡Oh! Carter. ¡Ah! ¡Ah! ah bueno como vieron me acabo de caer, bueno yo no me caí Se cayó ella Ahí mira, destigio Bueno, esto ya estaba quebrado, ya estaba soldado de otro porrazo que me di Ahí cagó un poquitito Ay, ya Pero todo bien Partió el tiro Mira Fuimos La callé, o me fui por el medio Bueno, cosas que pasan ¿Ven? Un aprendizaje más Bueno, como les decía Uh, el que no crea que esto es adrenalina pura Que venga para acá Ja, ja El problema es Que hay mucha Tierra suelta Vamos suelta es un genio definitivamente es muy pesado este camino para esta moto me dio un cabello, me dio un tirón me dio un tirón en la pierna no creo que suba Pancho voy a llegar hasta ahí Otra vez, es muy pesado las ganas están pero el camino es muy malo para este tipo de motos demasiado malo no, no, ya no me la puedo porque, si, no pasamos la niña me estáis weando que pasa que es muy calzoso sí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con el culo a dos manos, debo reconocerlo. El problema es que la moto es muy pesada. Entonces cualquier desequilibrio que uno tenga, cualquier cosa, como no topo bien en el suelo. La moto se va, y esa moto si se va, la tienes que dejar que se vaya. Así es la cosa. Entonces, ni por si acaso tratar de hacer fuerza porque no vas a poder. Ahí está la mina. Y acá está. Ahora, yo digo, hay que ser muy valiente para llegar hasta acá. De hecho, el grupo de amigos que venía, no llegaron. No sé qué les habrá pasado. No llegaron hasta acá. De hecho, no llegaron ni siquiera al tubo. Nosotros estuvimos un buen rato ahí en el tubo y tampoco llegaron. Después me voy a contactar con ellos, si los encuentro por las redes. Y esta es la mina. Creemos, creemos que es la mina. Porque más allá ya es intransitable. Mira, mina La Juanita. Pero no hemos despertado a nadie por ahí adentro. Y acá va el héroe de la jornada. Seco, seco. Un off-road. De tomo y lomo. Mira. Y ahí está. Importante, si vienen para acá, yo se los recomiendo totalmente. Pero vengan preparados y no solos. Jamás vengan solos para acá. Sobre todo si no tienen demasiada experiencia como nosotros en off-road. Siempre vengan con un par de amigos porque solo no hubiese sido capaz de levantar la moto como estaba. Y no hubiese sido capaz de bajar ni nada. Así que si vienen, vengan siempre acompañados. No sé, díganme ustedes en los comentarios. Pero el Pancho dice que las piedras que tienen verde es cobre. Que ese es el cobre. Según él. Todo eso verde es el cobre. La verdad no sé. Yo les creo, pero comenten ahí si están así o no. Qué tremenda aventura. Ya. Vamos a comenzar el descenso. Bueno, el primer porrazo del marquito. No lo alcancé a grabar porque yo ya estaba abajo. Y bajé, perdón. Subí corriendo a ver qué es lo que había pasado. Gracias a Dios no pasó nada. Se le dobló un poquito la pata de cambio. Pero ahí con el Pancho la enderezamos. Y justo ahí sentimos un silbido. Y eran nuestros amigos de línea continua. Efectivamente habían llegado hasta la tubería de madera. Tuvieron un par de complicaciones por ahí. Porque uno de los integrantes tenía problemas con la cadena de la moto. Pero encontraron un lugar espectacular para hacer zorrico asado. Y nos invitaron a nosotros a compartir un ratito con ellos. Y la verdad es que las cosas con estos chiquillos no se pasan pena. Tiramos tallas, nos reímos hartos. Y después de haber compartido un buen ratito ahí. Ya era momento de seguir con nuestro camino. Porque la idea era que no se nos hiciera de noche. Y como era de esperarse, se nos hizo de noche. Y bajó una nieblina impresionante. Que no se veía absolutamente nada. Y la temperatura bajó demasiado. Era un frío que literalmente te calaba los huesos. Y con esto amigos ya estamos llegando al final del capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. La ruta hacia la mina La Juanita. Impresionante. Unos paisajes bellísimos. Harta tierra. Harto ripio. Conocimos nuevos amigos como son los de línea continua. Así que si les gustó, le den un me gusta. Se suscriban. Me ayudarían un montón. Y estén atentos a la próxima aventura. Así que, hasta la próxima amigos.